2 sextos menos un quinto. Empezamos colocando acá el número 2. Sexto significa sobre 6. Ahora viene menos 1 y quinto significa sobre 5. Ahora para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal. Siempre está diagonal primero. Sería 2 por 5, 10. Baje el menos. Ahora 6 por 1, 6. Y ahora los que están abajo, 6 por 5, 30. 10 menos 6 es 4 y con el 30 de abajo se pueden simplificar, ¿verdad? Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso entre 2. 4 entre 2 es 2 y 30 entre 2 es 15. 2 y 15 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Sería la respuesta 2 quinceavos y fin.